¿Qué pasa con Friends? En realidad Friends cuenta lo que nos ha ocurrido a todos con muchísimo humor, es una especie de espejo en el que mirarnos en la vida. Yo no sé si es la mejor serie, yo creo que es la serie que tiene una carga sentimental más grande para los espectadores.